... Hoy hemos escapado de nuestra tarea de navideña para saludar a todos los niños y las niñas de Granadía Abona. Queremos felicitarnos a todos por lo bien que ha aportado este año, por esfuerzos tan grandes que ha hecho todos estos meses. Estamos muy orgullosos de ustedes. Son campeones, campeonas que se merecen, que nos portemos muy bien, que les agradezcamos con nuestro regalo y con nuestra visita a este municipio tan bonito. Tristemente no podremos celebrar la Gran Cabalgata como lo solemos hacer, pero hemos aceptado la invitación del alcalde y de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Granadía para visitarles de una manera diferente. Estaremos con nuestra comitiva real por todos los barrios el próximo 5 de enero. Pero tienen que prometernos una cosa, que se quedarán en casa para a través de los balcones y de las ventanas hacernos llegar todo el cariño que sabemos que nos tienen. Además, les tenemos otra gran sorpresa. Siempre y cuando Sanidad nos lo permita, nos iremos hasta el pabellón de los Hinojeros, como todos los años, para que nos puedan dar sus cartas. Los papás y mamás tendrán que coger previamente la invitación a través de Tomatique, para que de una forma organizada y segura, siga siendo la noche más especial de todo el año. Nosotros estamos casi preparados. Estamos listos, con muchos nervios y con toda la ilusión de todos los años. En breve, nos haremos también la prueba, para que seguro que este virus tan malo, tan malo, no nos persiga y no esté en esa noche tan mágica para todos. Ya falta muy, pero que muy poquito, para que nos volvamos a ver las caras y nuestros corazones vuelvan a latir en esta Navidad. Hasta pronto, peque.